En el Departamento Jurídico nos encargamos de brindar todo tipo de asesoría legal que los usuarios necesitan, enfocándonos en el derecho familiar, el cual incluye pensiones alimenticias, convivencias, custodias y divorcios. En el procedimiento de convivencia se busca proteger y salvaguardar a los menores, defendiendo su derecho a convivir con sus padres y sus familiares. DIF municipal interesado en salvaguardar y proteger dicho derecho, en el momento de llevar un proceso de convivencia echamos mano de todo tipo de herramientas con las que podamos contar, como pueden ser código civil, código de procedimientos civiles, la ley de los niños, niñas y adolescentes, todo esto con la finalidad de poder defender y proteger los derechos de los menores. DIF municipal se enfoca en la integración de las familias.